Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Una cumbia suave, mis hermanos, lo cantamos en esta noche En esta noche Una cumbia suave, el Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Una cumbia suave, mis hermanos, lo cantamos en esta noche Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, díganlo Espíritu Santo, ven, confiérselo en esta noche En el nombre del Señor Espíritu Santo Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, acompáñalo Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor En el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, curra, mamá y soja la vayas Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Santifica a nos Iluminador Cada día Con su poder Cada día Con su poder Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor No importa la situación El Espíritu Santo que te va a controlar A través de su pobre lucha Su pobre prueba Nooo Ahí está la presencia de Dios Solo recíbalo Declaralo que mi historia en esta noche Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, 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 ven Tiene la presencia, tiene la presencia Espíritu Santo Tome más, 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 más Espíritu Santo Tiene la presencia, tiene la presencia 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 Ser catacólica en esta noche Oh gracias Señor Gracias Jesús Alguien le aplaudo fuerte a Jesucristo Solo Él le merece toda honra Solo Él le merece toda gloria Siguiente alabanza Va a encantar En esta noche Oh gracias bendito Gracias precioso Tú estás aquí presente con nosotros Oh te adoramos Coinceno Arre momento Te acercamos Te acercamos Te acercamos Te acercamos Te acercamos La situación si Jesús gracias Espíritu Santo gracias poderoso Rey gloria a Dios fuertes aplausos a Cristo Jesús en esta noche y lo cantamos esta alabanza eres polvo nada más nada tienes, nada es tuyo eres polvo nada más y lo cantamos esta alabanza a sugerencia a mi hermano radicados allá en la Unión Americana y todos los que nos están viendo visualizando en esta preciosa hora de la noche demos fuertes aplausos a los oyentes en esta noche mis hermanos, gloria a Dios y lo cantamos al estilo que seguidores del Rey no te adueñes de todas las cosas todo lo que te ha dado viene de arriba Dios prediga al predicador católico el hermano Antonio Chapatá y Dios es hierro y vamos adelante en la obra de Dios pégale duro a su palma vamos, vamos, si siento y vamos, si siento canta conmigo a donde puedes ir donde puedes estar donde quiera que tú vayas todo ojo te verá es mentira es mentira, no es verdad de la vida que te da nada tienes, nada es tuyo eres polvo y nada más es mentira, no es verdad que la vida que te da no la tienes, eres tuya oiga eres polvo y nada más eres polvo y nada más eres polvo y nada más nada tienes, nada es tuya oiga lo que dice y nada tienes, nada es tuya eres polvo y nada más eres polvo y nada más eres polvo y nada más y nada tienes, nada es tuya y nada tienes, nada es tuya eres polvo y nada más y nada es tuya recuerda que nada tenemos aquí en esta tierra porque el libro de Jesús dice La que del polvo busque formado Y al polvo volverás a la tierra Santo es tu nombre rey amado Y no pienses escapar de la ira del Señor Profecías que se han cumplido, otras por cumplir cesar Un diluvio no vendrá, tu eterno existirá Llevará tu cuerpo y alma si no buscas a Jesús Y no pienses escapar de la ira del Señor Profecías que se han cumplido, otras por cumplir cesar Un diluvio no vendrá, tu eterno existirá Llevará tu cuerpo y alma si no buscas a papá Dios mi hermano Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Y nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Y nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Y te dan si le cantamos la última vez diciendo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Y a lo que está a tu lado Y nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Lo siento mucho y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Si usted tiene carro Tiene dinero, tiene casa, tiene bienes Cuando usted se muera, cuando yo me muera Y nada nos lleva aquí en esta tierra mi hermano Aleluya Aleluya Yo les pregunto en esta noche ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Dónde están los católicos? Ese grito gloria a Dios Amén Gloria a Dios Fuertes aplausos A nuestra madre que es la Virgen María Aleluya Señor Que nos bendecimos En esta noche Que aquí Que está la bendita palabra de Dios Que van a escuchar Que van a poner atención A la palabra de Dios Que van a compartir el hermano Antoís Matá Muchas bendiciones En esta noche A través de Serio Poca Costa Saludos a los camarógrafos En esta noche Muchas bendiciones Al Ministerio y Alabanza Seguidores del Rey Gracias mis hermanos Que me acompañarnos con los cantos Que el Señor los bendiga Sigamos adelante En la obra de Dios Amén